Hola, este es Luis Alberto Jubel de elujubel.com y un encuentro con la verdad. Hace algunos días he venido hablando con respecto al posible comienzo de enseñar un poco más de doctrina cristiana basados en el libro La Grande Doctrina de la Biblia por R.C. Sproul. Yo quisiera comenzar diciéndoles como el libro comienza, dando 10 objeciones, o mejor dicho, respondiendo a 10 objeciones que se ponen con respecto al estudio de la Biblia. Hay muchos hermanos ahora en este día que se llaman de sana doctrina y yo creo que esto es un nuevo eufenismo por decir, eufenismo es decir una cosa por querer decir otra, más bien la sana doctrina se ha convertido en algo para disfrazar ciertas deficiencias del conocimiento de la Biblia. Por eso cuando me dice alguien, yo soy de sana doctrina, yo me empiezo a preguntar preguntas claves. Yo me recuerdo una vez que un pastor me preguntó que qué doctrina es la que yo traía, si yo tenía sana doctrina. Entonces yo la pregunta que le dice, fue hermano, usted me puede explicar la Trinidad. Y el hermano me dijo una cosa y le dije, bueno, ese es sabelismo. Estadabelismo. Después me dijo otra explicación y yo le dije que era otra herejía, docetismo, otra herejía de la Trinidad. Entonces yo me dijo otra cosa, otra teoría que él sabía y yo le dije eutequismo. Y si usted quiere saber qué son estas cosas, puede ver en este canal donde están, en este canal o en el blog leijovel.com, ponga herejías, iglesia primitiva, y va a ver qué son todas estas herejías que la iglesia ha pasado. Así que la doctrina es esencial. Teología es teólogos, es el estudio de Dios. Quiere decir que si usted levanta su Biblia y la abre y esto está siendo teología, usted está tratando de estudiar qué es lo que Dios hace y qué es lo que Dios es. Pero en nuestros círculos latinoamericanos, más que todo, existe cierto rechazo del estudio teológico. Me acuerdo que tuve un pastor de que siempre hacía burla a los teólogos, que decía teólogos siete veces siete, o sea que se ganaba un siete y hacía muchas burlas de ellos. Pero el día de hoy vamos a ver dos de las diez razones que mucha gente objeta estudiar teología. Así que en las próximas cinco sesiones, que son los próximos cinco videos, este video incluido, vamos a ver de las objeciones las cuales la gente pone para no estudiar la palabra de Dios de una forma más profunda. Y como también muchos al decir que son de sana doctrina, lo que están en realidad diciendo es que ellos desconocen o no quieren saber nada de la fe que la iglesia por ya 21 siglos ha dicho que cree, ha confesado que cree. Me llama mucho la atención, lo repito, cuando mucha gente dice que son de sana doctrina, ellos en realidad, yo les pregunto ciertas cosas históricas de la doctrina, de la fe, como le puse el ejemplo del hermano que me preguntó acerca si yo era sana doctrina, yo pregunté si usted cree en la Trinidad y la explicación que me dieron fue una explicación herejía, tras herejía, tras herejía. ¿Por qué? Porque tienen una fe muy distanciada de la fe histórica cristiana y por lo tanto también de la fe bíblica cristiana. Pero eso lo vamos a ver en el punto dos. Van a ser videos cortos, no van a ser mucho, ahorita he hablado bastante para introducirlo. Como ha dicho, estoy haciendo la grande doctrina de la Biblia. Este es el libro que estoy usando, el que posiblemente usaré para dar más doctrina más adelante y un libro que estoy usando también para que si esto les agrada a ustedes y también si yo veo la necesidad de hacerlo. Este, Know the Truth o Conociendo la Verdad, este libro existe en español por Bruce Meun. Este libro está en español. Bruce Milne, usted lo va a poder ver ahora que lo voy a poner también aquí al lado de mí o que van a salir los dos libros que están saliendo al lado. Este es un libro un poco más pesado, levemente más pesado que el libro de Sproul. Este libro lo recomiendan como una introducción a la teología antes de que uno entre al seminario. Los libros de seminario son más pesados, pero estos yo creo que se complementan. Si usted se hace de estos dos libros, usted tiene muy buen material para comenzar una escuela dominical no solamente superficial, sino una escuela dominical sólida que le va a estar dando doctrina sólida a la gente que está enseñando. Bueno, la causa número uno de que la gente objeta de ir a estudiar teología es que el error de la fe como la de un niño. En algunos círculos cristianos el llamado bíblico a tener una fe como la de un niño ha sido elevado a un ideal espiritual que distorsiona radicalmente el significado bíblico de la fe. El Nuevo Testamento describe el adoptar cierta fe como la de un niño como una virtud. Jesús dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, según Marcos 10.15. ¿Pero de qué se trata esa fe como la de un niño? La palabra como sugiere algún tipo de analogía. La analogía es obvia. Del mismo modo que los hijos confían en sus padres y creen lo que sus padres les dicen, así también nosotros debemos confiar en Dios. La vida de un niño depende de la confianza que deposita en el cuidado de sus padres. Y yo me recuerdo cuando mi hija que tiene una de 19 años, cuando ella estaba pequeña, cuando estaba, ni un año tenía, y cuando empezaba a caminar, yo le pedía de que viniera a mí. Y ella venía a mí y no importaba que la mesa terminara, ella seguía caminando y claro, yo la agarraba. Ahora ella tiene 19 años. Si yo le pido a ella que haga eso, primeramente me va a desafiar, ¿por qué? ¿Por qué quiere que lo haga? También me va a decir, no creo que me va a agarrar. O sea, no hay una fe como un niño, una fe absoluta, de dependencia absoluta. O sea, que la fe como un niño es una dependencia de Dios, no es que yo no quiero crecer en el conocimiento de Dios. Dicho desafío no tiene cabida en el reino de Dios. Los hijos de Dios deben permanecer siempre en esa actitud que caracteriza a un niño, maravillados por su Padre Celestial y confiados en Él. Se trata aquí de un ejercicio apropiado de fe implícita. Dios merece nuestra confianza implícita. Se lleva una tontería y una imprudencia no confiar en Dios implícitamente. Dios en su totalidad es digno de confianza. El cristiano maduro nunca perderá esta fe similar a un niño. O sea, que esta es la fe que se nos llama. La fe de un niño es confiar en el Padre. Eso es lo que nos dicen. No ser una persona que es fácilmente engañada. Hay una diferencia muy grande, sin embargo, entre una fe como la de un niño y una fe infantil. Y esto es bien importante que lo oigan. Aunque muchas personas en ocasiones las confunden entre sí. Una fe infantil se echa para atrás sin tener que aprender sobre Dios en profundidad. Rechaza la carne del Evangelio y se aferra a una dieta únicamente de leche. Por dicho motivo, este cristiano infantil recibe una amonestación. Y aquí se cita a Hebreos. El Hebreos capítulo 5, versículo 2 al 14, que dice así. Porque debiendo ser ya maestros y después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que aquel que dice que quiere quedarse como un niño y por lo tanto necesita estudiar más Biblia, puede llegar cualquier persona negando la deidad de Cristo, negando la Trinidad, negando la resurrección corporal de Jesús. Y la persona dice, bueno, yo solamente sé que Jesús es Dios y que Jesús es el Señor y yo le entregué mi vida, mi corazón, lo invité a mi corazón a entrar y por lo tanto lo que diga el predicador no importa. Pero para Pablo o para el escritor de los Hebreos, que muchos creen que es Pablo, llama al cristiano a ir más allá de una fe como niño, sino que una fe sólida. Y una fe sólida para tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea que tenemos que tener todo esto, todos nuestros sentidos espirituales ejercitados para saber cuando un predicador está dando mentira y un predicador está dando la verdad. Y aquí es donde yo entro en mucho conflicto con mucha gente. Hay ciertos predicadores que mucha gente los considera siervos de Dios, de sana doctrina. Y en realidad no son eso. Simplemente muchos de ellos son judaizantes, muchos de ellos son sensacionalistas, muchos de ellos, hablando de los más malos, son mercaderes de la fe porque solo piden dinero. El hecho de que alguien no pide dinero no quiere decir que es un pastor o predicador de sana doctrina, mis hermanos. Hay gente que no está detrás del dinero, hay gente que está detrás de poder sentir ese adulamiento de la gente, el acogimiento de la gente, la admiración de la gente. Y para poder discernir quién es quién, uno tiene que estudiar un poco más. Más cuando estas personas empiezan a decir acerca de fechas que el Señor viene o empiezan a denunciar ciertas personas que están erradas, pero ellas mismas están haciendo grandes errores. Yo me recuerdo hace unos cuantos días atrás vi un video de una persona, de un apóstol, denunciando a otra persona de que había dicho X cosa. Y me da risa de que este apóstol también promueve herejías como la cuadrimensión de Dios, que dice que no es una trinidad, sino que son cuatro miembros. Así que tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos de todo en la viña del Señor, pero tenemos que tener los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El llamado al Nuevo Testamento es a la madurez. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño, juzgaba, no jugaba. Mucha gente lee el versículo y dice, juzgaba como niño, no, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y muchos hermanos, muchos de nuestras filas, quizá en nuestra iglesia, están juzgando como niño. No le diga nada al siervo, porque el siervo es intocable, porque el siervo, él predica sana doctrina. Y no es así. Somos reyes y sacerdotes todos nosotros. No estamos viendo en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Ahorita somos reyes y sacerdotes. Y hay personas que necesitan ser juzgadas conforme a la palabra de Dios. No conforme a los criterios de un niño. Y eso lo encuentra usted en 1 Corintios 13.11. Pero vuelve a diferenciar la forma, Pablo, en que hemos de permanecer como bebés. Y la forma en que hemos sido llamados a comportarnos como adultos. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Muchos hermanos y muchos de nosotros seguimos siendo niños en nuestra forma de pensar. Tenemos que ser maduros. Como dice 1 Corintios 14.20. Es el primer error o la primera objeción. Y la segunda objeción de que la gente dice que no quiere ir a estudiar teología es el temor al escepticismo teológico. Hay mucho escepticismo o mucha duda de que la teología pueda ayudar a personas a entender más de Dios. ¿Por qué? Porque esto se da mucho dentro de nuestras líneas pentecostales. Porque en los años, en los primeros años del siglo XX, entró la crítica textual o la crítica alta, lo que se le dice. O la crítica bíblica. ¿Y qué es lo que dijo ahí? Bueno, no podemos, muchos de ellos, muchos teólogos entonces dijeron, no podemos saber si, Bullman, por un ejemplo, Rudolf Bullman es un alemán. Él dice de que nosotros no estamos seguros de lo que Jesús dijo en realidad. Y esto es parte de lo que estoy yo recopilando. Estoy tratando de hacer un libro acerca de Jesús. Y Bullman, lo que él decía es de que nosotros no podemos saber si Jesús en realidad dijo lo que dijo en la Biblia. Pero lo que sí podemos estar seguros es de que él vino a darnos una religión que nos acercaba a Dios. No podemos estar seguros si resucitó o no. Simplemente tenemos que creerlo eso para nosotros, para que nuestra fe sea congruente con lo que Jesús dijo. Pero no podemos saber lo que Jesús dijo. O sea, que él rechazaba a un Jesús de la historia porque no lo podemos saber, no lo podemos conocer. Y abrazaba a un Jesús de la fe, un Jesús que decía él que en realidad no sanaba a nadie, sino que lo que la gente que era ignorante en aquellos tiempos, ellos creían que lo que Jesús hacía eran sanidades. Más bien eran otras causas que Jesús estaba sanando a la gente o dándole alivio a la gente. Eso pasó en los años 60, en los 40, en los 60. Últimamente, la nueva versión de todo esto es de que Dios no conoce el futuro. Por ejemplo, cuando yo fui a estudiar teología en mi seminario bautista, cuando estaba donde Dios estaba atendiendo, el director del seminario no cree que Dios sepa el futuro. Entonces, se vuelven todas estas cosas de suma importancia poder saber cómo responder a estas personas que están poniendo en duda la Biblia. Aún cristianos, teólogos que están del lado supuestamente cristiano. Pero por eso es que mucha gente opta por no ir a estudiar teología. Para no exponer a sus filigreses o no exponerse ellos mismos a que sean bombardeados por esta clase de pensamientos. No hay duda, dice Sproul, de que mala teología existe. No hay duda de que el estudio profundo de la teología expone al estudiante a la crítica escéptica. Es bien tremendo estudiar cuando aquellos que conocemos acerca de Ezequiel, cuando se describe al diablo, mucha gente cuando se describe al asiro, al rey, y muchas personas dicen, bueno, puede ser que sea él o no. En la teología tenemos que tomar ese punto de vista. Que si puede ser que sea el diablo, no. Cuando se dice tú, querubín protector, que estabas en el Edén, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que teológicamente sabemos y históricamente sabemos que fueron los padres de la iglesia en los años 200 y 300 que comenzaron a interpretar el texto como identificado como Satanás. Dentro del judaísmo del primer siglo, dentro del cristianismo del primer y parte del segundo siglo, tal explicación no existía. ¿Qué hacer con eso? Yo solamente le estoy dando esa información. ¿Pero qué hacer con eso? ¿Rechazamos lo que hemos creído, se nos ha enseñado por milenios ya? ¿O volvemos a leer el texto tratando de leer el texto como lo entendieron tanto el profeta Ezequiel, el profeta Isaías y como lo entendieron los judíos del primer siglo, que Jesús era uno de ellos junto con los apóstoles, o agarramos o abrazamos lo que después se nos ha enseñado? Y eso causa en muchos una gran consternación, causa miedo. Yo he leído el texto así. Yo he dicho en otros videos de cómo es que yo le... Mi tía, una tía que tengo y que vive en Sydney, cuando yo le dije, bueno, es que yo no creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de los siete años, porque todo eso viene de una enseñanza que salió en 1826. Aunque muchos dicen que no, que era de anterior, pero históricamente no se puede comprobar eso. Pero en 1826, allá en Plymouth, John Darby junto con Margaret MacDonald, Margaret MacDonald tuvo un sueño y tuvo una visión de que el pueblo tenía que... que la iglesia iba a ser arrebatada y después vino 17 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente que ha crecido en eso, porque no conocen nada, no conocen otra cosa, están tan desligados. Y de una vez más hago recalco, muchos de los que dicen sana doctrina, sana doctrina se desligan tanto del cristianismo histórico, tanto de cómo el cristianismo ha leído la escritura y cómo la historia del cristianismo, de que no conocen otra cosa. Y si viene alguien y dice una cosa así, para ellos es hereje, no es sana doctrina, es apóstata, etcétera, etcétera. A mí me gusta lo que leí yo de Jim West, que dijo también el Lutheran satire, satira luterano, que puso que la verdadera teología de reemplazo, que la iglesia toma el lugar de Israel, no es eso, que la iglesia toma el lugar de Israel, sino la verdadera teología de reemplazo de que por 1826 años, la iglesia creyó de que la iglesia era Israel, y viene de repente en 1826, y se trata de reemplazar esa doctrina con la doctrina de que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes, y que la iglesia va a ser arrebatada siete años antes de la tribulación, y después van a ser siete años, después va a venir el milenio, después va a venir otra vez. O sea, que todo eso es nuevo, va a tener ya casi doscientos años. Pero eso es el estudio de la Biblia, el estudio de la teología. Sin embargo, debemos recordar que aunque la teología escéptica cunda por doquier en nuestras instituciones, su presencia no es nueva. Los principales opositores de Jesús durante su ministerio en esta tierra pertenecían a la clase clerical. Los teólogos en los días de Jesús odiaban a la teología de Jesús. Pero rechazar a toda la teología y a la educación teológica para evitar la mala teología es cometer un suicidio espiritual. Es el ejercicio de otro tipo de traición. Rechazar la teología es rechazar el conocimiento de Dios. Y esta no es una opción abierta para el cristiano. El no estudiar la Biblia, el no querer saber cómo los cristianos la han visto a través de los siglos, tanto bien como mal. Un ejemplo es el catolicismo romano. El catolicismo romano llegó a pensar en la transustansación. De que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. O que huela como pan, o que sepa como pan, o que se vea como pan, es el cuerpo de Cristo. Y es nuevamente inmolado cuando el cura o el padre, el sacerdote, quiebra la hostia. Igualmente con la copa, que la copa es la sangre de Cristo, a pesar de que huela como vino, a pesar de que se vea como vino, a pesar de que tome la forma de vino, es sangre. Claro, uno tiene que estudiar eso y lo rechaza, y con mucha razón. Pero también hay otras doctrinas dentro del cristianismo de que, como lo que acabo de hablar acerca de escatología, por ejemplo, que mucha gente lo toma como que fuera así, pero en realidad no es así, que mucha gente no saben acerca de la historia de esto. Así que, estas dos primeras objeciones, la primera es tener una fe como un niño, que no quiere decir que hay que tener una fe de niño, pero no hay que tener una fe infantil, refiriéndose de que nuestra fe tiene que depender totalmente de Dios, pero nuestro conocimiento tiene que llegar a una madurez. Y la segunda objeción es de que no se estudia la teología por el miedo de poderse perder seres escépticos. Bueno, hay entre leer buena teología y leer mala teología. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Por eso es que yo recomiendo estos libros. Quizás más adelante podría recomendar otro libro más, para que usted estudie, que está en español. La teología de Wayne Gruden es buena, la de Louis Berkhoff también es buena. Si usted lee esas cosas y después va a leer, digamos, una teología un poco más pesada, como Calvar o Kuiper, hay dos Berkhoff, está Louis Berkhoff y está el otro Berkhoff que es más pesado aún que Berkhoff. Si usted empieza con estos libros, usted va a tener ya una guía, pero mucha gente la inmersan de una sola vez a estos teólogos y, claro, se quedan confundidos y llegan a errores. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, espero que este corto video les sea de ayuda y los espero a que sigan con esta serie que voy a hacer. Este es el primer video de cinco de las objeciones que se ponen para no estudiar teología. Y posiblemente depende también de su apetito, el apetito de la palabra de Dios, del conocimiento, de lo que me dejan escrito. Voy a seguir en los comentarios, lo que me dejan en los comentarios, voy a seguir los 101 capítulos de La Grande Doctrina de la Biblia. Este libro está disponible en mi blog, gratis, en PDF. Si usted pone La Grande Doctrina de la Biblia en el buscador de mi blog y pone PEDF, lo va a encontrar. Gracias.